Muy buenas señoras y señores, nos encontramos de nuevo en el Call of Duty World War 2, y vamos a empezar la misión de carnicería. Nos faltaban 5 para acabar el juego, me parece. Esta hay 4 más, así que venga. Nada volverá a ser lo mismo tras X-Grand, aunque por fin hemos logrado entrar en Alemania. El pasaje hacia el Rhin está abierto y no hay marcha atrás. Para nadie. Nunca hay marcha atrás, amigo mío. Nunca hay marcha atrás. A priori seguimos jugando en la dificultad normal. Iniciar la misión y ya está. La idea es pasar el juego así, en normal. Aunque me mate mucho, da igual. Intentemos tener paciencia. No señor, yo tomé la decisión. Los dos somos responsables. Sí, bien, porque ahora lo último que debería preocuparnos es si dos de mis mejores hombres pueden cumplir órdenes. Cuando estamos a punto de entrar en la mayor operación de toda la guerra. Permitan que les recuerde que esto es la punta de lanza de la acometida final sobre el rinco. Tenemos todo un bosque que limpiar para que el convoy pueda pasar. Yo, la cantidad de soldados que hay aquí, ¿no? Y ahora dispónganse a mover sus culos insubordinados. Yo les he cargado todavía. Ahí, 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 ahí. Han pasado 3 semanas. 14 de noviembre de 1944. Bosque de Hürgen, Alemania. No me enorgullece admitir que he tratado todo este tiempo en abrir tu carta. ¿En serio? ¿No había abierto la carta de la mujer todavía? De la mujer, ¿no? No me acuerdo bien ahora. Hace unos días ya que no grabo, tío. ¡Vaya! Entre niveles de autor y historias personales, ¿no me había dado tiempo a ponerme con el conocido hasta ahora? Pero no, pero no quise escucharla. Vale. Yo me tomaría un cafelito. Vamos, toquetes, dejémosle respirar. Pero yo no quiero café. Claro que quieres. Eso depende de la hora en la que se tome. Si se toma por la mañana mejor o si... Porque si uno se toma café por la noche, luego para dormir... Es bastante complicado. Bueno, también depende de las horas a las que se acuestre cada uno. En fin. Que me lío. ¿Empiezo la misión así? ¿Oye? No me ha dado tiempo a leer toda la carta de la mujer, creo. Para nada. Carnicería. 14 de noviembre de 1944. Bosque de Jürgen. Alemania. Es verdad. Que nos adentramos en Alemania al final de la... No sé en qué misión fue. Bueno, estábamos primero en París y ahora estamos en Alemania. Bueno, estábamos en Francia y ahora estamos en Alemania. Creo que es cosa mía que el juego vaya así un poco a tirones a veces, ¿eh? Estábate todos los subtítulos, por si acaso. Mejor. Vamos a enfocarnos a los subtítulos para entender bien lo que digan los personajes. Por si acaso. Tres. Dos. Ay, coño, me ha faltado el cuatro de por medio. En fin, da igual. ¿En serio? ¿Qué soy? ¿La niñera yo aquí de los soldados de la zona o qué? ¿Esto desde cuando se ha convertido en un juego de rol? ¿Es por aquí? ¿Sí? ¿Hay alguien aquí? Ah, sí. Vale. Hombre, supongo que nos van a atacar en cualquier momento. No es muy normal esta tranquilidad. No puedo hacer zoom ni nada. Se ven un poco los morteros, pero poco más. Si no acerco la mira. Punto de control alcanzado. O sea, dos por tres. Reúnete con Turner. Ah, no me dejan sprintar ahora. Bueno, es que tampoco me hace falta. Reúnete. Ah, ya lo he leído eso. ¿Por qué lo leo dos veces? Da igual. A ver, Turner está aquí, ¿no? Eliminé la artillería. Vale, ahora empieza la acción, parece. Ya me nos dejan sprintar y todo. Vale, parece que ha vuelto a la normalidad del juego. Es como que le ha costado cargar a un mundo el nivel, pero bueno. Ya va mejor. Hay que tener en cuenta que ya estoy grabando a la vez. Así que, bueno. Y mi PC no es un pepino tampoco. Así que, bueno. No voy a checar falta de optimización ni nada de eso. Eso sí que lo puedo hacer en Wolfenstein 2, pero no aquí. Este parece que está mejor optimizado que Wolfenstein 2. Bastante mejor optimizado, de hecho. Lo de Wolfenstein 2 es que daba vergüenza ajena, tío. Que tuviera que jugar en una resolución que no era ni a 720p en bajo. Tenía que estar jugando 640x480. ¿Eso es obligatorio? ¿Lo de las minas? ¿O por Cési? ¿Porque nos las detallan de una forma a las minas? Sí, sí, sí. Tenía toda la pinta, ¿eh? Vale, primero estamos organizando defensas. Así que no debería atacarnos nadie por ahora. A ver. ¡Ay, ay, ay! Aquí va a pasar algo muy gordo. ¿What? Hombre, debería colocar más minas a los laterales. Pero vamos a ver de momento así. Tiene munición limitada esta arma. ¡Ay, coño! ¡Joder, tío! ¡Vienen cartófer por la niebla! Veo a uno viniendo y pienso que es uno de los enemigos. Es que de verdad, es que tengo que controlar mucho los disparos. Pero, pero, vamos, controlarlos como si tuviera una bala cada vez de las armas, tío. Ah, son... Pensaba que tenía como unas 6 minas, no 3. ¡Hasta luego las minas! Venga, ya no voy a coger más. He colocado demasiadas minas ahora, pero bueno. Joder, es que me... ¿Viene alguien por allí? Y pienso que es un enemigo. Este, este, ¿no? Que es de los nuestros. Maté a este sin querer antes. Bueno, maté no, lo herí. Debería matarle para que el juego me contabilice de fuego, amigo. Pero no, no es cuestión de matarlos. A ver si soy capaz de verlos. Yo me quedo aquí, ¿vale? A ver si surta efecto. ¡Vale, ahora, coño! Estos son... ¡Wow! ¡Madre mía de enemigos que hay aquí! ¡Sí, que es una emboscada guapa esta, sí! Ahora no puedo girar tanto el arma, tío. Joder, ha cubierto, dice. ¡Me cago, güey! Puto de control alcanzado. Vale, vale, vale. Vale. Iba a dejar de usar el arma, pero al final parece que me conviene seguir usándola, ¿eh? ¿Por qué el juego me va a 60 FPS como roca soy? ¡Hostia! ¡No! ¡Ah! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡No, no! ¿Cómo era para curarme el 6, no? ¡Ay, no! ¡Perdón! Es increíble lo fluido que me va hoy. No entiendo. No debería de irme así de bien. ¡Chau, cómo me cuesta hacerlo de apuntar a veces! Creo que es por algo que tengo en el ratón. ¿Por qué me dicen defender el puente desde aquí, tío? Da igual. La cosa es que hay que matar peña. Ya está. Matar nazis a saco. Y eso es todo lo que cuenta. ¡No! ¡Me jodas! ¡Ay, Dios! ¡Es un tanque, tío! ¡Minas, minas, minas! ¿Esto qué es? ¡Oh, esto es el lanzacohetes! ¡Déjame, déjame! ¡No, pero! ¡Mierda! ¡Fuck! ¡Ya! ¡Sí, sí, sí, sí! Lo que tú me digas. ¡Lanzacohetes hice! ¡Uy! ¡Oh! ¡Ah, es un enemigo! Vale, estoy muerto. Es un enemigo, tío. No son lanzacohetes como tal. Son lanzacohetes móviles. Es un lanzacohetes. Vamos a cargar puntos de control porque me van a matar. Me iban a matar ahí, tío. ¡Hostia, es falso! El lanzacohetes solamente aparece... Cuando aparece el tanque. No aparece antes. El lanzacohetes aparece mágicamente, tú. ¡Flipo en cantidades industriales, mi niño! Vamos a ver. ¡Sí, señor! ¡Ah, pues ahora no aparece! ¿Por qué? ¡Hostia! En serio, ¿ahora solamente podemos cogerle el lanzacohetes a este tío? Es un tanque. Le va a dar a todos los elementos del escenario. ¡Chóper! ¡Ay, no! ¡Que cojas eso! ¡Bueno, Daniels! ¡Sí que no se ha dado un arma alemana! ¡No sé qué estoy haciendo! Oye, el botiquín... ¡Necesito el botiquín! No, voy a sobrevivir a esto, creo, eh. ¡Ay, Dios, tío! Tengo una bala y tengo más balas por aquí. A ver ahora, tío. ¡Bien hecho, Daniels! ¡Está a punto de caer! ¡Vale, perfecto! ¡Sí! ¡Yuhu! ¡Ahora, coño! Ahora sí lo hicimos bien. ¡Madre mía! Había que buscar lanzacohetes por todos lados. Y alguno de ellos lo tenían los enemigos. Menos mal que era un tanque solo. ¡Uf! Es que está todo asediado por la niebla. No es que se vea muy bien a los enemigos a la distancia, vaya. Ah, este es el que está herido de forma medio permanente, ¿no? Bueno, no es muy herido, no parece ahora. Creo que se curó lo suficientemente bien en su momento. ¡Ay, Dios, este arma! ¡Oh, tengo una bala todavía en las misiles! Espera, dame un poco de munición. Bien. Vale, tampoco me ha dado tanta, pero me vale. ¡Dios, pero el lance de misiles sí que me ha dado un montón! Tengo cinco balas de repente. Pensaba que solamente me daba munición por el arma de tu vida equipada, pero ya veo que no. Me dan balas para las armas secundarias también. Para las armas que no estoy utilizando en ese momento. No tiene mucho sentido porque la munición estándar y los cohetes no tienen nada que ver entre sí en su diseño. Pero bueno. Da igual. Lo aceptaré de buen grado también, este tipo de munición. Lo que hay que hacer ahora no lo tengo muy claro, pero yo paso el sigilo mucho, la verdad. Esto es Call of Duty, ¿vale? ¡Venga! Sigilo ni sigilo. ¡Me estás contando! Si hay que cargarse peña, nos cargamos peña y ya está. ¡Hostias! Tío, sigilo ni sigilo. Menuda manía en todos los putos juegos por meter sigilo, de verdad, ¿eh? What the fuck? Ah, pero ¿podría ponerme esa torreta desde aquí? ¡Odio, ese propio barra de vida de la torreta! ¡Lol! Flipa. No, me jodas. Muero. ¿Me ha dado la granada o no me ha dado? ¡Oh, la niebla, tío! Casi no veo. ¿Cómo es por detrás? ¿En serio? No, por detrás no me ha dado nadie. ¡Cuánta peña, tío! ¡Dios mío! ¿Y ese? ¿Por qué brilla así? Había un tío que estaba brillando o... Como si tuviera algún tipo de rifle de frecuencia. ¡Ve, ve, ve, ve! ¡La luz aquella! ¡Ese! ¡Lol! ¡Sí! Si retrocedes, buena señal. Perfecto. Pero no me gusta este arma, ¿eh? Me sigue sin convencer. Prefiero una MP40 o algo así. ¡Carabin! ¡Buah! ¡Que ponga munición! Prefiero seguirme quedando con la mía. ¿Eso tenía que ocurrir? ¿Ese bonga le ha lanzado al aire? ¡Ah, pues sí! ¡Y de repente se ha ido todo el mundo! ¡Me lo muevo! ¡Oh, sí! Es un evento de estos automáticos tan molón, ¿no? ¡Oh! ¡Uy, como se están cayendo todos los trócodos árboles! ¡Madre mía! ¡Qué guapo! He obtenido un motiquín no sé muy bien de dónde. No lo he visto. ¡Dios, el jeep! ¡Uh! A ver si un árbol me va a caer encima y voy a morir por eso. No me gustaría... ¡Guau! ¡Guau! ¡Dios! ¡Dios! Me he alcanzado parte de una explosión, creo. La onda expansiva. No me jodas que la misión va a acabar aquí, tío. Espero que no. Te conozco mejor que nadie y sé que puedes seguir luchando. No nos rendiremos. Ni ahora. ¡Tiene una escopeta recortada! Paul. Los cartófeles están al llegar. Demuéstrame de qué estás hecho y levántate. Si yo me levanto, encantado. Otra cosa es que el juego me deje. ¡Vamos, soldado! No hay tiempo para contemplaciones. ¿Hermanito? ¿Su hermano? ¿No es una ilusión lo que acaba de ver? Nos vemos en casa, hermanito. Esto tiene pinta de que es una ilusión que se ha formado el protagonista en su cabeza. Daniel, no estás muy en tus cabales, creo. ¡Dios! Tiene la astilla de... El árbol en el cuello. Bueno, y tiene más astillas clavadas por otras partes de su cuerpo, pobre hombre. ¡Dios! ¡Hostia! No puedo ni girar bien las armas. ¿Lo veis? Una astilla clavada en el cuello, una en el costado, otra aquí abajo, en el estómago prácticamente. ¡Wow! Ah, vale, ya está. Ya puedo mover el ratón bien. Yo, pero no tengo... ¡Hostia! ¡Tío, he colgado un paracaídas! ¡Flipas! ¿Solamente tengo una pistola? ¡Mierda! Y estoy solo. No tengo a nadie ahora mismo conmigo. ¡Tío, por Dios! Sigilo, no. ¡Que me den! ¡Que me den! Paso de gilipollez ese sigilo, tío. ¡Hostia! ¡Uh! ¡Un tío en lanzallamas! ¡Sigilo, tío! ¡Es que de verdad! ¡Basta con el puto sigilo! ¡De verdad! ¡Ah! ¡Que me obligan a recargar por mí mismo! ¡Ok! ¡Hala! ¡Ya estamos! Creo que ya nos hemos encontrado con un compañero. ¡Es que de verdad! ¡Sigilo ni sigilo! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Sigilo ya! ¡Oye, tú! ¡Ven conmigo y abre la puerta! ¡Gracias! ¡Sigilo, tío! ¡Vengan! ¡Esto es un Call of Duty! ¡Llamada a la guerra! ¡Traducido en español! ¡En sigilo! ¡En sigilo! ¡Dejémoslo para Metal Gear, Splinter Cell y Derivados! ¡No aquí! ¡Y si nos ponen secciones de sigilo! ¡Que sean una o dos veces en todo el juego! ¡No! ¡Cinco o seis veces que van ya! ¡Joder! ¡Que la misión del tren ya nos pusieron en sigilo! Bueno, en otros sitios también. ¡Uy, ¿esto? ¿Es por aquí? No lo sé. Puede que sí. Puede que no. Menos mal que era tremendamente sencillo esquivar a los enemigos ahí atrás. ¡Menos mal! Sigo estando muy mal de armas. Pero bueno. Ya, ya, si solamente habrá caba... ¡Uh! ¿Avanzar por aquí? Vale. Ya no será tan fácil como avanzar por ahí. ¡Dios! ¡Qué barbaridad de daño! ¡Hostia! Aquí no puedo hacer nada ya, eh. ¡Momento! ¡Ay! Eh... Te vas a tener que quedar ahí, amigo mío. Yo lo siento, pero... ¡Milagroso es que siendo un tío armado con un rifle de francotirador no nos mate en el acto! ¡Fuah! Este arma no... Este arma no me gusta. ¿Puedo coger la tuya, amigo? ¡No! ¿Cómo que no? ¿Ah, vale? ¡Ay, esto es otra cosa, coño! ¡Ya era hora que me dieron un MP40! Estamos... ¡Hostia! Un error fatal por mi parte a la hora de acelerarme así. Debe estar por aquí, francotirador. Debemos estar yendo a su ubicación. ¿No? ¡Era un tío de un lance de llamas! ¿Era ese el francotirador? ¡Hostia! ¡Nos estaba esperando desde atrás de esta puerta! ¡Sabía que veníamos a por él! ¡Oh, oh, oh! Pero bueno, no nos ha hecho nada. ¡Hala! Lo del francotirador se acabó. ¡No! No tenía que morir, pero yo no soy la niñera de nadie. Esto es la guerra, ¿vale? Venga. Se refiere al soldado al que no ayudamos antes y por ello murió. Pero me da igual, tío. Yo estoy aquí para matar enemigos, no para otra cosa. ¡Hostia! Ya veo, ya. A ver, inmovilizando, porque yo ahora me cuelo por aquí. Y empezamos a matar peña. Mira, una acción militar de estas. Una acción heroica, ¿no? Sí. Hostia, que buena forma de flanquear aquí. ¡Wow! ¡Mola! ¡Hostia! No sabía que eran enemigos, tío. ¡Ay! No sabían que eran enemigos. Y como aquí dispararle loco no funciona por el tema de... De que si te oyes los aliados se va toda la mierda... Pues... ¡Wow! Es que incluso en normal te matan muy rápido, tío. Y con el tema de los botiquines... La cosa no ayuda. Pero vosotros no habéis visto la dificultad curtido. Que sí la he visto yo, ¿eh? Por ahí colgada en internet. ¡Wow! ¡La dificultad curtido! ¿Veis como hay alguien de los nuestros aquí? ¿Es que...? Somos... En este juego sois muy propensos a equivocaros, ¿verdad? Si disparáis a lo loco... Podéis ser muy propensos a equivocaros. Es que es horrible, tío. ¡No tengo munición! ¡No tengo munición! ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Ah, mira! Ahí abajo está el de la munición. ¡Necesito munición, teniente! Ay, que poco me gusta el sistema... Este... Para las municiones. En serio. Pero es en el... ¡Ah, no! ¿Botiquidad obtenida de dónde? ¿Dónde? Si... Si me muevo ahora estoy... Estoy muertísimo. Sí, lo voy a estar de todos modos a este paso. No sé si intentar llegar allí al fondo, tío. A la casa. ¿Lo intento? A ver qué pasa. ¡Avantar! ¡Hay que despejar la zona! ¡Eh! Vale, quería coger ese botiquín, coño. Vale, no me he equivocado esta vez. Llegué a pensar que era uno de los míos. Por suerte, no. Vale, lo he hecho bien, lo he hecho bien. ¡Ay, ay, ay! Tío, tío, tío. Me voy a curar. Puta mierda el sistema está de vida. Hostia, tío. Hubo un punto de control por aquí, no sé cómo. Pero puto mierda el sistema. ¡Ah, qué asco! Para conseguir las municiones igual, tío. Tienes que estarlas pidiendo todo el rato. En vez de ir recogiendo de los enemigos, como ha sido de toda la vida en un Call of Duty. Vas avanzando y vas recogiendo la munición de las armas de los enemigos. Pero como casi nadie tiene la que yo quiero... Ah, muy bien. Lazo a cohetes y todo, ok. ¡Qué asco, tío! Ni siquiera sé qué hay que hacer. Es que... Captura el molino. Vale. 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 ¿Intentamos otra vez? Captura el molino. A ver, arriba. Sí que coño me mató antes tampoco. ¿Sí? ¿En serio? Pero... ¿Quién me faltó por matar antes? Entonces se había que matar a todo el mundo. No capturar una puta mierda. Voy para allá, señor. Por favor. Por favor, juego, eh. Por favor, juego. Dime los objetivos con propiedad. No me digas a capturar otra cosa. Cuando lo que hay que hacer realmente es matar a todo el mundo. Por Dios. Dime los objetivos con seriedad. Vale, ahora sí. Hay que matar a todo el mundo. Vale, vale, vale. Pero me lo dices bien, juego. Y ya está. Y ahora como no me recupero, estoy en la mierda. Así que cargamos puntos de control. Porque este juego es así de bueno. En fin. Me voy a quedar atrás. Hasta que vengan. No puedo hacer nada, sí. Qué asco de juego, tío. En serio. Esto no es Call of Duty. Esto es otra cosa. Os lo digo completamente en serio. Esto es otra cosa. Que por lo visto me he enterado de que en el multijugador... Está la regeneración de vida de... Toda la vida de Call of Duty. Y por lo visto en la campaña no. ¿Por qué? Ah, no lo sé. Les ha salido del apoyo a los desarrolladores hacerlo así. Y no lo pongo fácil porque es un juego muy corto. Y las misiones por lo general no son muy largas tampoco. Es la única razón realmente. Vale, tenéis dos francotiradores. Puedo comprender que me quiten tanta vida. Vale, no sé por qué se ven tan nítidamente los francotiradores. Pero ok. Hostia, esto es otra cosa ya, ¿eh? De momento... Bueno, sí, voy a necesitar munición en nada. Joder, el tío de la munición está en un lugar tremendamente peligroso. No me voy a acercar tanto, ¿eh? Que en este juego... Lo de acercarse mucho a los enemigos es muy peligroso. ¿Qué hago para conseguir munición ahora? No me jodas. ¿Es mi oruga, en serio? ¿Un tanque de esos? ¡Uh! Hostia. ¿Por qué no estamos en unos cuantos dentro de la casa esta? Que estamos más seguros. Anda. Ah, vale, son cristales indestructibles por algún motivo. Y yo no he hecho prácticamente nada para que se retire, pero bueno. Vale. Con mantenerme aquí parece que era suficiente. Me alegro. Porque, joder, la cantidad de enemigos que hay aquí no es ni medio normal. Vale, ahora sí, dame munición tú. Si es que puede ser el asunto. Entendemos esta posición hasta que llegue Pearson y después tomamos la colina. Salvo que evite el molino y decida ir por su cuenta. No tiene bastantes efectivos. Eso nunca ha sido un problema para él. Dije que esperaríamos... Y esperaremos. Eso es lo que vamos a hacer. Con permiso, señor. Y si Stiles tiene razón y Pearson se adelantó. Deja que yo me preocupe de eso, Daniels. Siento que hay algo que no va bien. ¿Qué? ¿Has notado una vibración en la fuerza? Siento que algo no va bien, dice. ¿Qué? 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 ¿Dónde Pearson fue masacrado en Kasserine? Se diría que la historia se repite. Espero que no. Quiero averiguar lo que pasó. Ah, ¿se acaba aquí la misión? Vale. Perfecto. Nuestra misión es acabar con la artillería alemana. Pero si Pearson encuentra una apertura, la usará. La situación está muy tensa entre Turner y Pearson. Y solo va a empeorar. No sé si os estáis fijando que la mayoría de las misiones se acaban protegiendo un sitio. El final de las misiones se está tendiendo a ser el más desagradable de todos, sin duda. Pues nada, vamos a ver si podemos regresar al menú principal y este vídeo acaba aquí. Espero que os haya gustado este vídeo, señoras y señores. Espero que os haya divertido, que os haya entretenido. Nos veremos en la siguiente misión de este Call of Duty World War 2. Que está basado, como su propio nombre dice, en la Segunda Guerra Mundial. La siguiente misión es Colina 493. Adiós. Adiós.